Aunque pequemos en lo obvio y en lo cliché, debemos recurrir a un clásico. Todo está podrido en Dinamarca, dijo aquel. Y sí, todo está podrido aquí, incluso entre los que dicen que investigan para encontrar la verdad. A esos también, lo mueve un interés. No se trata de ser cantaletero, pero hasta para limpiarse de las salpicaduras de aguas fétidas, los tipos, creen que el pueblo sigue siendo idiota y descreerá sus explicaciones fatuas. El mundo atraviesa por una pandemia de la cual ninguna parte del planeta está extenta. Nosotros la sufrimos en ambas orillas. Se nos profundiza aquí y en Nueva York, ciudad que es tan nuestra, que ha regocijado su hocico matando a miles e infectando a más que en ninguna otra parte del mundo. En medio del coronavirus, nosotros, en una semana, tenemos tres secretarios de salud. El que habíamos heredado del anterior gobierno, Rafael Rodríguez, decidieron dejarlo ir por cómo enfrentó precisamente el COVID-19. Recuerden, esto está muy lejos. No llegará aquí. No hay vuelos directos de China a Puerto Rico. La GOE termina aceptándole su renuncia y dejó a cargo a la eterna subsecretaria, Doña Concepción Quiñones de Longo. La epidemia seguía creciendo, pero medidas asertivas de la GOE mantienen algún control. Impuso una cuarentena y un toque de queda más temprano que en muchos otros lugares, pero con poquísimas pruebas, lo que no nos da una certeza en las estadísticas de rastreo de la infección. Bueno, precisamente las pruebas eran nuestro talón de Aquiles. En medio de la desesperación por encontrarlas, cuando competimos con igual deseo de todo el mundo, aparece un señor como nuestro salvador, el licenciado Juan Maldonado, quien como portavoz de la compañía Apex nos dice, tenemos un millón de pruebas en Australia a 42 dólares cada una para un total de 42 millones. Ese mensaje se lo hace llegar al jefe del Task Force médico de la GOE, el doctor Segundo Rodríguez. De paso, le pone en el bolsillo un papel diciéndole, usted no me conoce, pero su número telefónico me lo dio Tito Labriano, un oloroso ser que merodea los gobiernos del PNP desde el 90, de la mano de Pedro Rosselló. Bueno, oye, están muy caras, no nos harían una rebajita, dicen los médicos. Así, de 42 millones pasan a 38 millones de dólares, pero le piden un adelanto, billete contra billete en horas, de 19 millones de dólares. Ok, tenemos negocio. Los tipos con los 19 millones en la mano nos dicen, las pruebas llegarán al país en cinco días. Con ese asunto, el Task Force médico como que se envalentona y a la pobre secretaria de salud, dice ella, la ningunean, la pasan por arriba, le pasan por el lado, nadie le pregunta nada y que la quieren como un sello de goma. Y si eso es así, me voy. Pues sí se fue. Duró tres o cuatro días. El negocio del siglo, porque había pruebas que solo costaban 10 dólares cada una, sigue caminando y llega un nuevo secretario de salud, que ya lo había sido en el gobierno de Luis Fortuño. Lorenzo González preguntó después de los cinco días dónde está el millón de pruebas que no ha llegado. También algo le olió mal y deshizo el negocio con la suerte, que los 19 millones los habían congelado en un banco local creyendo que era un fraude. Allí también nos enteramos que aparentemente no había negociaciones serias por los proveedores de Australia, aunque ahora ha salido que sí, y que los intermediarios, Apex, era una empresa constructora y hacía solo un día que había recibido autorización para hacer negocios con implementos médicos sanitarios. Los casos seguían subiendo, moría gente, y nosotros cada vez más lejos de tener pruebas para tener la certeza de cómo nos está azotando la infección. La legislatura empieza entonces a investigar este tumbe apodado el tumbe del siglo y del gobierno. La legislatura y el Tuff Force médico se empiezan a tirar acusaciones, justificaciones y sacudidas. Todo el mundo tratando de alejarse de las aguas hervidas y hediondas que rodean este negocio y todo el aparato gubernamental en medio de la epidemia. Llega un momento en que parece que todos estamos embarrados. Pareciera que alguien encendió un enorme abanico y lanzó un balde de basura que salpica a todo el mundo. Departamento de Salud, Gobernación, Fortaleza, Legislatura, Comerciantes, Negocios, TAC Force, Academia, Científicos, todos. Parece que todos quieren comer del bizcocho de la epidemia del coronavirus, el COVID-19. Y siguen saliendo nombres. Al de Juan Maldonado y Tito Laureano se suma entonces el director de campaña de la GOVE, Jorge Dávila. El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara que investiga, Juan Oscar Morales. Edwin Mundo. El jefe del Tax Force, Dr. Segundo Rodríguez. El Dr. Juan Salgado. La secretaria de Salud de facto en medio del negocio que es la investigada Adil Rosa. Compañía como la 313 y el grupo Lemus. Todos conectados a lo más alto del liderato político que tiene las riendas del gobierno. El país está como casi todo el mundo. Completamente detenido. No hay ninguna producción. Se mueve solamente lo esencial para seguir vivos. Comercialmente la pandemia ha generado otra pandemia en la economía mundial. Y no sabemos cómo nos empezaremos a poner de pie. Pero para ser justos sí, algo se está moviendo. Este miércoles un nutrido grupo de ciudadanos en sus carros ocuparon la avenida de Hostos en Atorrey frente al Canal 6 bajo la consigna. Queremos pruebas. No dejaremos que nos maten en nuestras casas. Porque eso es lo que hacen. Preguntados los manifestantes si esto es como una especie de inicio de un verano del 2020, nos respondieron con rapidez y certeza que no quieren que sea un verano del 2020. Lo quieren antes. Que sea una primavera del 2020. En ese marco, las primarias del PNP por la candidatura a la gobernación han debido ser pospuestas por la pandemia. Pero de hecho los dos sectores, los pierluisistas y los guandistas, están con los guantes puestos. Y no guantes para no infectarse. Guantes para noquear. Y en el medio, se nos está muriendo gente, señores. Y se nos van a morir más. Mientras seguimos bajitos en pruebas. Porque varios gavilanes se quisieron hacer millonarios de un día para otro. Ha pasado un mes y no tenemos suficientes pruebas. Y algunos dicen que no hemos alcanzado el pico de la epidemia. Gracias por ver este episodio y por apoyar el periodismo independiente de Fuera de la Caja y Siete Días. Un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores y productores en Patreon. Recuerde que puede suscribirse a Fuera de la Caja en Facebook y YouTube. Y no olvide darle click a la campana para que YouTube le notifique de nuestros videos nuevos. Además nuestra comunicación debería ser en ambos sentidos. Todos los comentarios éticos y estéticos son bienvenidos. Nos vemos en Siete Días. ¡Siete Días! ¡Nos vemos en Siete Días! Gracias por ver el video.